como están mis amigas y amigos de the lion bienvenidos a este nuevo día comienza la semana lunes y como siempre tenemos notas así que hoy tenemos dos ahora a primera hora en unos minutitos nada más arrancamos con la nota con mariel barbosa gran este cantante de la movida tropical uruguaya si no me equivoco es la primer mujer que arrancó a cantar aquí en el uruguay así que vamos a hablar un poco de todo eso hizo carnaval así que bueno vamos a escuchar un poco de su de su historia sus anécdotas de dónde nació de dónde es así que en minutos nada más vamos a estar hablando con mariel barbosa y a segunda hora con emiliano villar este gran jugador de fútbol de aquí de colonia eso va a ser a las 8 de la noche pero ahora vamos a esperar por este mavel torino saludos a la gente de las piedras saludos mabel vamos arriba cómo estás muchas gracias porque siempre estás ahí viejos saludos imagino que allá al mar india de hacer un frío bárbaro estamos aquí en colonia son las de la tarde pasaditas unos minutos y empezó a hacer frío hueva guirre saludo fer 211 bueno gracias por estar ahí gente vamos arriba este me imagino que va a ser frío acá en colonia ya empezó a caer un poquito el frío así que se practican lluvias vamos a ver qué pasa gracias amabel igual tú y ahí está mariel barbosa vamos arriba mariel con ella ahora en minutitos si si dice juan ahí el mar india hace frío me imagino mucha playa cómo estás mariel buenas tardes y bienvenida y muchas gracias hola no muchas gracias a ti cómo están todo bien por suerte acá estaba diciendo que empezó a caer un poquito de helada acá en colonia empezó a hacer un poquito de frío no acá está precioso por por ahora estaba muy bien yo entré hace un ratito pero estaba lindo yo estoy en el barrio no nada que ver en el barrio brazo oriental cerca del cerrito de la victoria bien bien casi todos son de ahí la otra vez cuando cuando hablamos con la gente los gobernas todos son casi todos también de ahí claro gobernan que somos casi vecinos vive a cinco cuadras de casa carlitos rodríguez también miguel ángel también este barrio sí ah mirá este linda camada sí mariano bermúdez también vivió por acá mariano bermúdez sí el peladito este rolando paz mi amigo querido también también creo que también era del barrio me dijo marcelo ahí va también y como hay muchos en el cerro hay muchos en 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 la parte del cerrito exacto todos coordinados cerro y cerrito más o menos sí pero este lindo lindo barrio ahí va bueno contame mariel cómo estás pasando esta esta pandemia que tenemos hoy en día estás en familia contame un poquito sí he estado bien vivo con mi madre y con la familia mi hermano también este un apartamento más al fondo pero pero también vivimos todos juntos gracias a Dios que nos agarró todos unidos en familia porque si no iba a estar como complicado este poder visitar a la mamá y y bueno y pasándola las primeras semanas fueron como más este tortuosas pero después creo que nos fuimos un poco acostumbrando a bueno a este a esta nueva a esta nueva vida un poco acostumbrando porque no nos acostumbramos del todo obviamente y bueno y claro obviamente que también nos vemos como atados de no poder salir de no poder este trabajar etcétera etcétera no este pero pero bueno nos tenemos que cuidar y no nos queda otra por ahora veníamos bien igual no venimos mal en comparación de otros países pero bueno surgió esto de la gente de los este de la gente de 33 pobre y y bueno y este habrá que ver cuáles cuáles serán las nuevas medidas pero igual con todo eso creo que en comparación con otros países los dos ejemplos los dos ejemplos los tenemos pegados Brasil Argentina creo que no no estamos sí sí este yo bueno hablaba de eso no que por suerte tenés a tu madre ahí en Argentina viste que hay lugares que tenés que pedir permiso para ir a tal lado si tenés a tus padres lejos está complicado sí tenés que pedir permiso hasta para ir a hacer compras horrible sí creo que sí creo que acá este la llevamos bastante bien porque cumplimos también con las medidas que pedía el gobierno de alguna manera este que fueron inmediatas las medidas que se tomaron y en fin este el pueblo uruguayo acató en su gran medida este lo que había que hacer y quizás 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 eso nos ayudó a frenar la cosa a tiempo no este bueno obviamente que hubieron fallecido lamentablemente este pero bueno de todas maneras la venimos llevando bastante bastante bien 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 bueno contamos un poco naciste ahí en el cerrito o estás viviendo ahí en el cerrito no nací acá de toda la vida qué es lo que más te gusta del cerrito y bueno los vecinos porque nos conocemos de toda la vida no algunos se han mudado obviamente este que se han algunos se han casado y se han quedado en el barrio otros se han casado y se han ido pero este sí pero lindo acá este los tiempos de mi niñez digamos cerrábamos toda la calle y este y jugábamos al vole o al este no pasaba nada estaba bueno no pasaba nada yo me acuerdo de eso que también cerrábamos la calle y jugábamos al fútbol nosotros los varones no claro eso estaba bárbaro y los fines de año mi casa era como el club entonces venían todos sí es más teníamos un vecino que era inspector de tránsito hace muchos años esto no y entonces él venía con la con la moto los fines fines de año y este y hacíamos como una farándula y paseábamos por todo San Martín propios todos en farándula y él con la moto adelante este vigilado no no divino divino o sea de verdad un barrio divino tranquilo este de gente trabajadora y este y con buena vibra y buena disposición siempre que pasa algo estamos todos bastante alertas y para darnos una mano y está divino la verdad divino me imagino que también como en el cerro se hacían bailes también en la calle no que se cerraba todo se colgaban las lucecitas y se hacía baile siempre me acuerdo yo era en navidad o año nuevo siempre se armaba aterriz de baile sí acá en casa en mi casa porque tenemos como una entrada muy grande y y bueno y este se hacían bailes y aparte ya mi familia era era numerosa y este mi mamá tenía muchos hermanos y hermanas y y bastantes primos este yo siempre digo mamá que tengo el recuerdo de la mesa larga larga en el fondo te extraña eso claro claro y este y la y la la imagen de la mesa muy alta o sea que se ve que yo era muy chiquita y este claro y y después de las 12 que venían venían todos los vecinos a brindar a casa y se armaba se llamaba bailongo y o se llamaba se armaba tucada digamos no porque era así igual lo que viniera era murga era de lo que fuere pero siempre este era una buena oportunidad para juntarse y brindar entre todos los amigos y vecinos eso estaba bueno mirá ahí jorge umia jorge umia a ver si puedo ay no me deja leer el mensaje recién pasó jorge umia que decía que a capela ahí mirá ahí me dejó saludo grande a una voz y presencia magistral a capela o con orquesta destaca en la historia musical del uruguay ahí te mandaron wow bueno jorge muchísimas gracias de verdad un saludo jorge umia es un gran amigo le hicimos nota también es de del programa rastro no sé si has visto alguna vez el programa paranormal él investiga todas cosas paranormales y hoy dijimos que íbamos a estar con vos y me mandó mensaje te iba a mandar wow sí 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 lo ubico lo ubico este me da un poquito de miedo pero bueno ah este complicado está bueno está bueno está bueno este bueno un beso grande jorge muchísimas gracias de verdad este bueno un honor bueno ahí pasó mucha gente que está diciendo que cantes algo vamos a ver si a los últimos te podemos hacer cantar algo dale dale cómo no que pidan que pidan ahí va ya muchos ya están pidiendo colé colé que me parece que es uno de los clásicos ese nunca falta si no cuenta sote ahí va ahí va bueno contamos un poco cómo cómo arrancó tu carrera desde chiquita ya te gustaba cantar contame un poco esos comienzos bueno viste que te decía que acá era este mi casa era muy de juntarse la familia y y armar cantarolas mi abuela este que era italiana mis abuelos por parte de mi madre italianos y por parte de mi padre brasileros o sea una mezcla re explosiva pero mis abuelos les gustaba mucho cantar y y toda la camada de tano se reunían acá los domingos y se armaba todas esas cantarolas italianas nunca aprendí a hablar en italiano pero igual como que les entendía bastante ahí va y a mi abuelo mi abuelo me sentaba en la falda y me decía que le cantara y este y bueno empezaba a cantar pero realmente a mi me gustaba escucharlos a ellos y mi padre y el padre de mis tíos no había formado como una especie de murga así para la familia no más y entonces dijeron que porque no aprendíamos a cantar nosotros los chiquitos y uno de mis tíos rodolfo gonz fue el que nos enseñó a cantar cómo pararnos en el escenario y arrancamos ahí con el folclore haciendo festivales en Colonia uno de los festivales que me acuerdo también era re chiquita yo tendría 7, 8 años y se hizo el festival Colonia a los 4 vientos Colonia del Sacramento que fue en la Plaza de Toros divino divino y venían artistas de Argentina nosotros habíamos clasificado acá en Montevideo para participar en Colonia y como éramos tan chiquitos nos dieron como un premio especial fuera de concurso porque éramos demasiado chiquitos entonces nos apadrinó en aquel entonces los vamos a hacer huelches después estaba Ramona Galarza una excelente artista argentina folclorista y yo era re chiquita y me acuerdo que mi papá este ahí en Colonia cuando ella fue y estábamos nosotros le dijo si me podía saludar y ella vino encantada de la vida me felicitó me dio un beso y yo me acuerdo sí me acuerdo que le dije a mi padre papá no me laves no me laves más este cachete no me lo laves más en esas cosas que te cuidan pero bueno después participamos de otros concursos este el festival de Durano famoso festival de Durano y folclore también fuimos guitarra de oro del programa guitarreal en Canal 5 este y ya después más grandes participamos en Cosquim o sea que no fue en folclores bastante y después de ahí sí sí y después de ahí este bueno el folclore era muy lindo pero no lo hacíamos más por por hobby que por otra cosa porque no había sí porque no había mucho campo acá para el folclore más este vocal que hacíamos nosotros y bueno cada uno ah no miento antes de eso participamos en el programa Cantando en Familia haciendo folclore que éramos tres primos y dos de ellos dos tres primos entre sí y dos entre sí también porque ese último año era cantando en familia y con amigos entonces éramos cinco que tres eran primos entre sí y después mi primo y yo por otro lado pero éramos amigos entonces éramos familia Correa que participamos en el último Cantando en Familia que se hizo y ganamos el premio a Estados Unidos dos semanas con todo pago divino yo tenía creo que 18 años imagínate un sueño nunca me había subido a un avión jamás en mi vida y le tenía terror a las escaleras mecánicas imagínate subir un avión bueno pero fue una experiencia de verdad maravillosa pasamos dos semanas increíbles estuvimos justo en Navidad allá en Nueva York así que fue hermoso y bueno después de ahí sí ya después de ahí yo empecé a cantar en dos restaurantes con cóctel internacional que hacíamos todo tipo de música dos restaurantes de domingo a domingo todos los días yo trabajaba en un estudio contable nueve horas y de ahí me iba a cantar todas las noches y terminaba como a la una de la mañana y me iba a buscar mi papá que trabajaba en un taxi y me iba a buscar a la última hora del restaurante y y tuve como un pasaje por ahí antes de eso en Parador del Cerro que había una orquesta estable en el Parador del Cerro y el teclarista ¿el Parador es el que está por Viacaba o es el que está arriba donde está el cerro? arriba 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 del todo nada y este y y el teclarista del Parador del Cerro era el arreglador musical de Conjunto Casino pero claro yo había dejado el Parador del Cerro y había estado empecé con el trío y estuve como dos o tres años con el trío hasta que me llega una llamada de Ernesto Negrín que quería grabar un tema en un disco ese año y ese ese año que me llamó no no se pudo dar este no sé ni por qué razones pero no se pudo dar y al año justito me vuelve a llamar para para grabar un tema de Catuza Silva y y bueno lo fui a grabar porque me dio un cassette en ese entonces eran cassette claro un cassette con el tema con el tema inédito y y bueno el día fui al estudio de grabación y lo grabé lo grabé este y ahí me me propuso formar este parte de conjunto casino pero yo no tenía ni idea de lo que era la música tropical nunca había escuchado música tropical este es más estaba en otra onda completamente diferente y bueno pero lo consulté con mi familia como siempre he hecho todo y este y bueno mis viejos siempre dale para adelante dale para adelante y este y bueno y así arranqué dentro de la música tropical y en ese tiempo era algo algo medio impensable que una mujer cantara son la primer mujer que cantó en el género tropical si habían pasado unos cuantos años atrás que había habido una una mujer pero este claro como que no había como tenido permanencia dentro de la música tropical demasiado este pero pero sí y fue una etapa complicada porque obviamente la imagen de la mujer dentro de la música tropical no no se la imaginaba absolutamente nadie principalmente este los empresarios que eran los que poco los tenía en mi contra ¿no? pero este porque no no hacían que no iba a durar que no iba a durar una mujer dentro de la música tropical en un ambiente donde dominaba prácticamente la imagen del hombre claro no iba a funcionar sí y bueno y pasaron como dos años este que que surge el tema niégalo y y fue de ahí creo que que ese trampolín o eso que faltaba para para llegarle a la gente y obviamente al empresario también ¿cuál fue el primer tema de estudio que grabaste? ese no en realidad fue el que fui a probar por así decirlo sueños nada más de Catusa Silva ese fue el tema que me dieron en el casete inédito el tema inédito para grabar en ese primer era solamente grabar ese tema o sea en realidad no era no Negrín no tenía idea de poner una una voz femenina pero en un principio pero claro este no sé cuando fue que me escuchó cantar o qué este yo no tenía un estilo formado tropical ¿no? no lo tenía formado de esa manera porque al no escuchar música tropical uruguaya este obviamente no no tenía ese estilo y bueno capaz que él estaba buscando así algo como diferente supongo yo y y este y bueno y se copó y dijo bueno vamos a poner a una una mujer y esperó él había dicho que iban a pasar como dos años para que algo explotara y pudiera salir adelante ¿no? pero este se tuvo que aguantar se tuvo que aguantar yo digo principalmente la negativa de los empresarios y él insistió y siempre digo lo mismo él me ocultó de alguna manera este inteligentemente todo lo que estaba pasando porque obviamente no me iba a sumar conocer de que los propios empresarios no 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 me tenían fe digamos claro este claro pero este bueno fue ya te digo a raíz de de niega lo que que después surgieron prácticamente cole cole en el mismo momento y después otros temas más que siguieron y que y que en su momento fueron muy escuchados y fueron golazos pero después de ese tema ahí va yo estuve mirando este año fue que hicieron los muchachos la parodia tropical que estuvo buenísima y es más ganaron el primer premio con la parodia este era tan así como 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 te hicieron a vos porque vos estabas ahí en la parodia era tan así que cantabas y como que nadie daba daba bola así como como fue ese momento bueno eso es una eso es una parodia está muy bien hecha porque aparte está tan bien hecha que hasta hasta los detalles de la ropa yo cuando salí la primera la primera actuación que hice con con conjunto casino no fue de vestido sino que fue como un trajecito de pantalón y chaqueta igual igual que los varones este y cuando y cuando la vi a Lucía que era el personaje que era la actriz que hacía el personaje este se me pararon los pelos porque de verdad no lo podía creer tremendo o sea lo que pasaba era que no es que se dieran vuelta no me miraba a la gente lo que hacía era se cruzaba de brazos delante del escenario y me miraba y como yo no tenía experiencia de lo que era la música tropical para mí eso en un principio era normal hasta que empecé a ver de que no era tan normal obviamente ¿no? pero decía yo claro pero dentro de 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 lo que uno podía razonar decía bueno capaz que me miran porque yo que sé le gustará como canto o me estarán estudiando qué sé yo no se imaginaba otra cosa pero obviamente que después cuando pasó el tiempo decía no algo no anda bien acá algo no está andando bien igual siempre tuve el apoyo de mis compañeros este varones en todo momento ¿no? y este y después uno va con el tiempo también va aprendiendo y mirando a los demás compañeros cantantes como cómo era la llegada al público o sea no pasaba solamente porque yo disfrutara tenía que pasar algo más para poder llegar a la gente y este bueno eso con la experiencia uno lo va este lo va adquiriendo ¿no? este que a veces no siempre sucede esa magia a veces hay momentos que incluso hoy por hoy este uno saca un tema y no tiene una misma pegada que otro o sea es increíble pero yo digo que todos los temas tienen su magia particular algunos más algunos más que otros pero este en definitiva uno va este aprendiendo de los que saben y los que tienen experiencia y bueno este yo tuve la suerte de tener estos compañeros cuando arranqué estaban Miguel Ángel Muniz y Villalba dos monstruos tremendos y este bueno y fui claro este un poco aprendiendo de ellos la voz es de oro y platino claro eso ya era cuando ya estaba este Raúl Testa y este bueno este Pingüino también estábamos los cuatro eran Muniz porque Villalba ya después deja la música tropical para dedicarse completamente al carnaval claro después este bueno estaba Muniz estaba Raúl Testa estaba Pingüino y bueno estaba yo éramos los cuatro cantantes que surge ahí las voces de oro y platino ahí va pero Villalba mirá a veces cuando hablo con murguistas acá que hablo las notas cuando pregunto una voz todo Villalba hasta el día todo Villalba es impresionante el bozarrón que tiene es que los Villalba andan bien todos Ricardo Villalba Miguel Villalba Fabián Villalba o sea los Villalba andan volando la verdad ahí va viene de sangre ya sí ahí va cómo fue grabar el primer tema de estudio cómo cómo fue ese momento muchos nervios se grababa distinto a lo que es ahora ¿no? sí obviamente no había nada no había no había para arreglar absolutamente nada era lo que saliera derechito nomás sí obvio este ahora hay mucha tecnología y se puede arreglar cualquier tipo de desafinación etcétera etcétera pero antes no claro no antes había que cantar ahí va este y sí nervios sí pero a ver nervios por 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 todo lo que rodea es un estudio de grabación ese wow que todo tan viste así pero en realidad siempre me gustó entrar a un estudio de grabación nunca me sentí nerviosa de entrar a un estudio de grabación al contrario es como que me siento relajada y me gusta aparte este grabar es una de las cosas que me encantan y y no me importa si es de toma cero si es de toma uno o dos no me importa o sea quiero salir del estudio de grabación y sentirme satisfecha de lo que de lo que hice ¿no? claro pero no 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 nervios en ese sentido de de cantar no 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 de verdad no este si porque era algo nuevo gente que yo no conocía etcétera etcétera pero no no yo grababa ya de muy chiquita claro de cuando arrancó si grababa cuando de cuando arranqué cuando hacer folclore ya grabábamos o sea disco de pasta no tremendo o sea entonces este no en ese sentido no pero algo como que era algo bastante diferente de lo que ella estaba haciendo ¿no? pero bueno ahora ahora de grande con más experiencia este ¿pudiste o no sé tuviste la idea de grabar alguno de esos temas de folclore que cantabas de niña ¿lo pudiste grabar ahora de grande? o no o no no te llamó me encanta me encanta y es un una materia pendiente que tengo y estoy grabando sí pero estoy si estoy grabando algo este o sea empecé grabando con esta modalidad de grabar desde casa porque también me gustaría tener como un recuerdo de este momento increíblemente pero sí este de escuchar dentro de unos años es decir este tema fue en tal fecha cuando cuando pasamos a un momento complicado en nuestro país y que quede como no tan que suene no tan a estudio de grabación sino como más casero esa es una una cosa que y bueno ya estoy grabando algo bien ¿cómo sos de escribir? ¿te gusta escribir? sí pero no tengo esa magia he escrito algunos temas bien este pero no 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 mis respetos a los autores que de verdad no son tremendos tremendos pero no tengo no 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 me baja me siento a veces escribir y este y no no me cuesta no me concentro te juro que no no tengo esa facilidad y bueno este por eso digo mis respetos totales a los autores porque hay muchos acá en nuestro país y muchos que tienen que igual 400 temas es increíble claro claro y todos divinos ¿no? sí inclusive viste que hay autores que también tienen temas por distintas bandas claro claro sí 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 obviamente pero no 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 es mi caso no 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 tengo esa faceta no es la mía volvamos al tema del viaje ese viaje que hiciste de Estados Unidos ¿cómo fue? contame un poco esa experiencia de volar por primera vez porque una cosa es decirte con los nervios y a la vuelta estás pensando que tenés que volver si le tenés miedo a los aviones y eso está complicado terror terror pero terror hasta el día de hoy igual le tengo terror que a veces tengo que viajar por por temas de 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 o algo a algún lado este por algunas reuniones y y este y me persigno antes de salir y le pido adiós porque de verdad es como que le tengo terror ¿pero eso de tomar pastilla para dormir? ¿eso de tomar la pastilla para dormir? no no en los viajes por ejemplo que por ejemplo a España que son de un tirón que son como doce horas sí ahí sí porque ahí me enloquezco viste no me enloquezco me enloquezco de verdad este la última vez fue fuimos a Portugal entonces era Montevideo Madrid de 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 pique todo como doce horas doce horas y media después hacer escala en Madrid para ir a Portugal otro vuelo más y cuando llegamos a Portugal teníamos que que no era no era en Lisboa era más lejos en Lisboa así que tuvimos que contratar una una camioneta y no sé hasta el lugar donde se iba a hacer las reuniones divino todo muy de verdad Lisboa me vine hasta enamorada de Lisboa porque es divino pero es cansador y después la diferencia horaria y bueno todo lo que el jetline como le dicen pero de verdad este la primera vez que me tocó en ese viaje que tendría ya te lo deseo hay una locura tenía encima claro porque teníamos visitas a los parques de Disney aparte ah imagínate Orlando si teníamos teníamos este Washington Nueva York Orlando y me está faltando algo más me está faltando alguno bueno ok pero en cada lugar este por ejemplo en Washington íbamos a visitar los zoológicos en Orlando los parques en Nueva York todo lo que en aquel entonces era la Torre Gemela bueno toda esa historia pero nosotros lo que queríamos era ir a los parques claro éramos todos y este y entonces claro a uno a pesar de que le tenía terror a los aviones lo entusiasmaba la idea de que bueno pero voy a llegar y voy a conocer Disney claro claro el problema era la vuelta es lo que te decía claro porque igual con experiencia y todo este que mirá lo que nos pasó increíblemente no no esto lo cuento a veces y no lo creen porque parece mentira que hubieran pasado cosas de esas ¿no? yo creo que estábamos en Orlando y de Orlando íbamos a Nueva York y resultó que en el aeropuerto este nos metimos en un gate presentamos el ticket del vuelo nos metimos y dijeron ok ok nos metimos cuando nos estábamos sentados en el avión tal cosa te pasa a veces en el ómnium en los ómnium de línea empezó a venir gente y decía pero ese es mi asiento no yo tengo el 6B por ejemplo tengo el 6B no no es mío es mío no es que bueno hay discusión y a los que fueron los que fuimos todos juntos le pasó exactamente lo mismo entonces nos habíamos metido en otro avión que no era el que teníamos que ir y todos nos dejaron entrar aparte y las valijas se iban en otro vuelo obviamente el vuelo que teníamos que ir no 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 allá corriendo en ese tubo a contramano de todo el mundo de los que estaban subiendo nosotros que queríamos salir yendo hasta la otra terminal para poder tomar el vuelo que al final lo tomábamos todo bien pero digo increíble esas cosas nos pasaron y a la vuelta sufrimos varios choques de esos de esos de 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 y empezó a mover el avión que este mis riñones pegaban contra la parte de o sea subía y pegaban mis riñones contra la parte detrás del asiento y así tuvimos un buen rato que tengo un primo morochito que quedó blanco estaba blanco, pobre mal, se empezó a sentir mal y bueno, y la gente se empezó a sentir mal estaba vomitando, bueno, todo divino y bueno, eso fue divino y pará, y que nosotros hacíamos, increíblemente veníamos de Estados Unidos hacíamos escala en Brasil Brasil, Argentina y después recién acá estoy hablando de hace muchos años atrás mi primo decía yo me tiro, cuando cruce Uruguay me tiro, me tiro con la caída porque no hay nada no, 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 increíble pero bueno, fue de verdad un sueño recontra cumplido y pasamos divino pasamos divino buenísimo volviendo al tema musical ¿qué canciones no pueden faltar de Mariel cuando arma un repertorio? bueno, el cole cole obviamente ahí va sí, porque si lo dejo de cantar me mata ahí está Marcelo le mando saludos Marcelo un beso grande bueno, cole cole niega lo enamorada la pochera amarilla el taqui taqui qué sé yo hay algunos cuantos muchos ex esos creo que son los más como los más solicitados y yo digo que son los temas que no tienen tiempo porque la gente lo sigue pidiendo hasta el día de hoy a veces pasan generaciones y también los piden y está buenísimo me pasa en Tabú en la revista que son dos gurises jóvenes y de repente Mariel, cantate cole cole y piden y bueno se juntan todos a cantarlo y a bailarlo o sea, es como que bueno son atemporales ahí va ¿cuántos años ya la música Mariel? en la música más de 50 a los 6 años en todo esto dentro de la música sí, sí dentro de la música me refiero claro en todos estos años conociste me imagino que habrás conocido a varios artistas que admirabas sí sí tuve la suerte de conocer artistas uruguayos que admiro todavía y compartir escenario por suerte con ellos también está bueno y sí y tuve este la suerte de conocer artistas extranjeros también que realmente uno a veces piensa de que como están a otro nivel no te van a dar corte y son como tienen la humildad de los grandes porque son tremendas personas este y y bueno este hace poco hace poco hace como un año y medio por ahí estaba justamente estaba en Estados Unidos y estaba en Orlando había un concierto del Gran Combo Puerto Rico y es un conjunto que admiro profundamente aunque no está la selección que estaba antes pero no me importa o sea ya escuchar ya escuchar a los cantantes y escuchar a la banda me mata me mata y fuimos con mi amiga hasta Orlando y este que ella sacó los tickets y me tenía esa sorpresa yo sabía que ya estaban pero no sabía que íbamos a ir y ella sacó los tickets de sorpresa y dijo vamos ahorrando así que agarré la camioneta y allá salimos las dos para ver el Gran Combo de Puerto Rico y pasamos una noche divina estuvimos con ellos me regalaron un disco incluso hasta autografiado bueno de verdad y ellos sienten una admiración muy profunda también por Uruguay tienen tienen el recuerdo incluso de Miguel Ángel Muniz cuando acá en Montevideo compartió escenario junto con el Gran Combo de Puerto Rico cuando vino cantando justamente Azuquita para el café así que sí sienten una admiración muy grande muy grande por los uruguayos y por el país ¿cuál es ahora que decís eso cuál es el lugar más lindo que te tocó cantar? vos sabés que últimamente el Sodre pero claro pero porque obviamente porque es un lugar hermoso pero tenía la magia esa del reencuentro con mis compañeros después de 28 años que no estábamos juntos sobre el escenario y había como mucha sensibilidad mucha mucha emoción a flor de piel quizás eso contribuyó de que fuera uno de los lugares más lindos ¿no? pero todos los lugares tienen sus no sé sus cosas el lugar creo que lo hace la gente también porque podés estar en un lugar muy bonito y cuando no hay una recepción en el público no es el lugar más bonito el lugar más bonito es cuando claro de repente podés ir a cantar no sé al medio de la mitad de una plaza y te junta gente y con una energía divina y es el lugar más bonito me explico pero acá acá nos pasó eso uno de los últimos lugares que nos tocó vivir una experiencia tan pero tan linda e inolvidable fue justamente en el Sodre que estamos a a esta altura estaríamos prácticamente hoy es 21 ¿no? a un mes del gran día sí entonces claro fue el 21 de julio y que ya haya pasado un año de verdad nos parecía increíble porque se nos hizo recorto mal 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 y fue de verdad fue divino todo fue todo muy cuidado fuimos muy cuidados nosotros como artistas por la producción por nuestro representante por la gente por el cariño de todos de verdad hasta los propios empleados del Sodre pero de verdad una maravilla entonces todo como que confabuló para que fuera una gran noche y que dara para el recuerdo para toda la vida y está si me decís bueno lo último fue eso obviamente que fue eso ¿quedó ahí por registro eso? ¿van a ser algún DVD? ¿algún CD? mira no 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 quedó CD hay un disco que se llama Reencuentros que nosotros sí nosotros lo grabamos lo grabamos en Sondor bien este que que sí este tiene algunos de los temas que hicimos en el en el Sodre pero este sí pero este obviamente no están todos los temas porque fueron prácticamente dos horas de espectáculo y este con un cierre magnífico porque aparte tampoco Muniz se lo esperaba hicimos una repetición de Azuquita para el café como para cerrar y este y bueno yo le propuse algo a la producción de que invitaran artistas este de la movida ¿no? para que mágicamente empezaran saliendo de algunos lados del escenario para cantar Azuquita para el café con Muniz Muniz quedó duro porque cuando arrancaron a cantar Rolando para Carlitos Goberna este para El Fata un montón de artistas que fueron divinos y un disfrute del escenario por eso digo tan buena energía pero tan buena energía y de la gente que al final parado todo el mundo bailando este un respeto no, no, no no te puedo decir lo que fue aquello este que bueno se nos pasó revolando y esperemos que ya estamos proyectando algo estábamos proyectando algo para este año que lamentablemente no se dio por estos temas que estamos pasando pero sí para el año que viene este van a haber sorpresas y Dios quiere bien ¿sabés o te acordás quién te puso la muñeca que canta? sí, claro el maestro Juan Graci el maestro Juan Graci era sí era locutor de la 42 un programa que había al mediodía en la 42 y el maestro mismo también era presentador en el en el Palacio Salvo en una de las primeras presentaciones que hice con Conjunto Casino ahí me apodó la muñeca que canta ah, divino divino el maestro y ahí quedó y ahí quedó y ahí quedó divino esto es divino ¿te acordás de algún papelón que te haya pasado? sí bastantes ¿cuál te pasó más así que te acordás? yo qué sé pasaron unos cuantos pero los que se puedan contar de hecho notas a cantantes femeninas casi siempre te dicen viste que a veces en los escenarios se le rompe un taco o se le engancha el taco adentro justo de una parte del escenario eso me pasó lo del taco lo del taco me pasó y justamente fue en el me acuerdo hasta donde fue fue en el en el éuscaro español y estaba mirando atentamente la actuación de casino como es Ventancur que era el dueño de todos los bailes del éuscaro del salvo bueno todo lo que estaba ahí sí claro y yo me tenía que portar como una lady se mentía en el escenario y no podía bailar no podía adelantarme para hacer los coros porque no podía sacar el pie de adentro de la tabla no podía sacar el zapato de la tabla hasta que que hice bueno como venían los coros y veía que yo haciendo fuerza no podía con el pie me descalcé y me fui a cantar descalza al micrófono donde tenía la jirafa para hacer los coros y después volví y ahí sí lo agarré lo agarré con la mano lo tiré así con la mano que es obvio se le salió la chapita quedó chueco y todo mal sí todo mal todo mal pero bueno safé safé pero no podía ningularme mal mal igual la disimulé después de bajarme del escenario que eso fue en Mercedes le arreglé al escalón y quedé pata para arriba así todo mal un papelón de aquellos mal pero mal no hice nada pero un papelón porque quedé con las patitas así para arriba todo mal todo mal hay un montón de acné otra de esas si no si no hubiese sido si no hubiese sido cantante artista que hubiese sido Mariel no sé que como que no me imagino no me imagino mi vida sin sin haber pasado por todo esto claro que ni me la imaginaba la verdad no me la imaginaba siempre como que fui bastante consecuente en esto de la música pero nunca me imaginé hasta donde podía llegar y que mi nombre fuera reconocido a nivel nacional e internacional a veces no me imagino yo estudié estudié medicina capaz que me hubiera agarrado por ese lado pero no 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 creo que no que la música no la hubiera dejado jamás bien qué canción te gusta más de las que cantás vos de las tuyas me gustan todas todas hay alguna que te pone el pum para arriba viste que la cantás con toda la energía yo sé que todas las cantás igual pero viste siempre me pasó con el espectáculo del año pasado que hubo que hacer una selección de temas para el show y había un tema que no era como muy no había sido como muy popular y siempre me había gustado mucho cantarlo el tema de llama vuelve y este y y nada y lo pedí para para que se hicieran los arreglos de vuelta se podía y volver a cantarlo es más lo grabé en este disco reencuentros ah bien sí y este o sea lo volví a grabar con nuevos arreglos obviamente y y nada sí es un tema que me gusta bastante y después te vas a arrepentir este un tema que también me gusta bastante también yo qué sé me gustan todos no sé me gusta niégala me gusta enamorada este capaz que la pollera amarilla me gusta pero es como más para pachanga y eso y este y como que no de repente tiene algo como como un contenido muy importante me gustan los temas con bastante contenido bien y qué canción te gustaría cantar que sea de otro artista no de otra de otra banda que vos decís pa ese tema me gustaría cantarlo yo hacer la versión de Mariel vos sabés que sí me encanta yo qué sé me encanta yo qué sé hay muchos la cita por ejemplo el tema que me encanta claro son tremendos hay muchos temas que son de verdad divinos este y no sé pero yo qué sé por ahí hay muchos del Caribe que me encantan muchos del Caribe que me encantan hay un tema que le hace Miguel Miguel Cufós que una de las pocas cumbias que él grabó porque él no era de grabar cumbias digo en ritmo ¿no? y también es un tema ¿eh? no sí sí te escucho que bueno que es un tema que me encanta también y que a veces nos llamamos por teléfono y nos cantamos entre los dos ese tema este me encanta también sí pero muchos muchos de los temas que no sé hay un montón un montón de temas casi todos me gustan de Caribe me gustan casi todos de Borinquen me encanta Elena Elena me encanta me encanta de hecho los espectáculos de Borinquen o la decana he estado haciendo los coros junto con Rolando en el Sodre también y me re gozo me encantan me encantan todos los temas me bailo todo me canto todo sí me encanta me encanta o sea no de verdad no hay la moña tropical también yo voy a proponer algo diferente yo voy a proponer es más creo que ya se los propuse todavía no me contestaron pero le tengo le tengo una propuesta nosotros estamos en un grupo de Whatsapp que se llama Vintage que este lo hizo este Gucci por el disco que va a sacar donde grabamos algunos artistas y le propuse te vi te vi te vi colorado y te queda muy bien claro claro este bueno y resulta que le dije bueno nosotros acá tenemos que hacer algo diferente tenemos que hacer un disco mira un poco la idea tuya cantando todos los temas por ejemplo yo cantando temas del Gucci Gucci cantando temas de Cufo Cufo cantando temas de Carlitos Goberna haciendo un disco completamente diferente cantando canciones no de los demás y algo diferente no estaría mal la idea así que no no estás tan errado bien ahí bien ahí imaginemos bueno ahora eso que estábamos hablando imaginemos que viene una banda una banda X te quiere llevar o sea vos podés elegir la banda ¿no? puede ser mundial o de la movida tropical ¿a dónde te gustaría cantar? al Gran Combo Puerto Rico no lo dudo no lo dudo no lo dudo sí recontra un sueño es un sueño pero no importa si tengo que soñar voy a soñar bien esa es la idea claro soñar lo grande esa es la idea si te viene y te dice mirá Mariel la banda de Puerto Sí pum ya va por ahí sí 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 me encanta me encanta me encantan los temas me encanta como suena no sé le tengo como un cariño especial obviamente bien bueno ahora te voy a hacer tipo un pimpón de preguntas para cerrar me tenés que decir una canción que te guste ¿cómo? perdón una canción una canción que te guste una canción que me guste sí que cantás vos siempre por ejemplo niégalo me gusta niégalo bien un cantante puede ser femenino o masculino ¿uno solo? bueno sí esa es la idea qué maldad qué maldad pero es que me gusta mucho Rolando Paz Rolando Paz bien una banda o un grupo puede ser una banda tropical o un grupo no sé de música que te guste pa en que me gusta más de una no vale me gustan los fatales me gusta la decana no sé no sé me gusta la decana me gusta me gusta me gustan los fatales mucho también bien muy divertido no sé por ahí por ahí ahí va una voz una voz me gusta el timbre de voz de Miguel Ángel Cufós ¿de quién? de Miguel Ángel Cufós el timbre de voz de Miguel Ángel Cufós se cortó justito ahí cuando decías ¿un libro? ¿te gusta leer? no leo demasiado pero me gusta Paulo Coelho leo cosas de él algún día podremos ver algún libro de Mariel con sus historias sus anécdotas y todo eso ¿no? que lo escriba yo vi posible imaginate no puedo escribir un tema y escribir un libro no pero viste que siempre hay un escritor que te escucha viste vos le decís mirá esto y el loco escribe bueno habrá que esperar que caiga algún escritor y sí obviamente si es así yo voy a escribir no 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 que sea un disco de audio viste que se usan los discos de audio podés ir hablando ahí claro claro ahí sí una película no sé no se rían pero me gustan las sagas de la guerra de las galaxias me gusta está bien está bien a ver va viene bien cocinas o le escapás a la cocina cocino y lo hago bastante bien ¿cuál es el plato Mariel? ahora para el invierno ¿cuál es el plato de Mariel para el invierno? bueno hago felloada por ejemplo hago hago buceca también hago y si no pescado me gusta bastante el salmón que me queda bastante rico canelones de verdura que me quedan también muy ricos no sé genial no sé por lo dulce me encanta lo dulce pero no soy buena con las decoraciones pero pero después hago alfajor de maicena hago pastafrolas esas cosas ah bien 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 sí sí me gusta me gusta ¿tenés algún hobby o coleccionás algo? perfumes ¿sos coleccionista de perfumes? perfumes y zapatos mal mal lo mío muy mal ¿cuánto tenés? ¿tenés una cuenta o no? no 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 tengo cuenta no 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 sé soy como tengo como una debilidad por eso por los zapatos y los perfumes hace cuando era más chica coleccionaba porque se usaban los sellos ¿viste? así coleccionaba pero pero no eso pasó y este y ahora más de grande se me dio por esa pavada de los perfumes y los zapatos ¿qué voy a hacer? bueno ¿cómo te ves al futuro? ¿hiciste carnaval también? ¿te ganaste primer premio? sí en realidad es del 2005 que hago carnaval revistas y este y este y este año ganamos este ay perdón que justo llevo un mensaje ganamos nuevamente con revista tabú el primer premio en la categoría y este que nos dejó disfrutar mucho porque enseguida cayó lo de la pandemia pero nada este divino y a pesar de que tuve algunas otras propuestas que se verán para otro año pero este año son los 10 años de tabú y me gustaría estar ahí para disfrutar con ellos ganemos o perdamos no importa pero los 10 años hay que celebrarlo hay que estar ahí bien de bien la última este bueno me dijiste que coleccionabas este perfumes ¿cuál es el perfume más el que más te gusta de todo lo que tenés en la colección? Giorgio Giorgio ah no bien Giorgio pará pará ¿se ve ahí? ahí va ¿qué es un ¿qué es eso? un oso mirá y acá tengo la colonia y tengo el perfume tengo este es uno de cuatro que tengo iguales ah mirá que loco uno de cuatro que tengo igual y el osito de Giorgio que es genial ahí va ahí va esto me lo regaló mi amiga Eli que está en Tampa pero este y ya dice que me consiguió otro perfume más pero tengo como cuatro ya me encanta me encanta me encanta la última ahora sí a te irnos ¿te arrepentís de algo en tu vida o está todo bien así como estás? no 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 en realidad no no me arrepiento de nada este qué sé yo a ver no creo que que no no porque viví cada cosa en su momento este entendés entonces creo que está bueno se me va a acabar el tiempo ahí mirá me quedan 18 segundos te mando un beso grande para bailar cole cole me tienes que abrazar cole cole y la corriente va cole cole y la piel la piel acércate más gracias beso 20 segundos 2 2 2 0